Personas tenemos derecho a una vida saludable, a través de una alimentación regional, adecuada y sostenible. Y en México contamos con un alimento especial que se produce en nuestro campo. El frijol es un pilar milenario de la gastronomía en el territorio mexicano y forma parte de nuestra cultura. Las y los expertos en nutrición lo han catalogado como una gran fuente de nutrientes, ya que contiene proteínas, fibra, hierro, potasio y ácido fólico, que son esenciales para una buena salud. Consumir frecuentemente esta leguminosa contribuye a mejorar la salud intestinal y a disminuir el riesgo de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer de colon. Además, cultivar frijol ofrece beneficios ambientales, pues ayuda a recuperar y mantener los suelos y tiene menor impacto ambiental que la ganadería. Por si fuera poco, los frijoles son un alimento práctico, económico, duradero y accesible para cualquier hogar en México. Son parte de nuestra dieta cotidiana, acompañando diversos platillos y enriqueciéndolos con su sabor y valor nutricional. Por ello, es importante reflexionar sobre el desprestigio hacia el frijol y las repercusiones en su consumo. Aunque los frijoles son esenciales en nuestra ingesta diaria, esta ha disminuido en las últimas décadas, pasando de 16 kilogramos anuales por persona en 1980 a menos de 8 kilogramos en 2023. Consumamos diariamente frijoles, lentejas o habas preparados como guisados, sopas o servidos con verduras y de la mano de las guías alimentarias saludables y sostenibles que publica la Secretaría de Salud. Y para ello, participemos todas y todos en la planeación y preparación de las comidas, sin desperdiciar alimentos y compartiendo con la familia o amistades cuando sea posible. El frijol es un pilar cultural de la alimentación mexicana y clave para una nutrición adecuada que nos lleve a prevenir enfermedades. Así que la próxima vez que sirvas frijoles en tu mesa, recuerda, estás compartiendo con tu familia cultura, sabor, tradición y salud.